Hola amigos estamos en el American Truck Simulator y por fin pues se ha abierto lo que es la actualización beta para este juego Estamos en la versión 1.28 del American Truck Simulator Y pues ahora si que ya se vienen lo que son los dobles remolques y lo que no nos esperaba que también se vienen un triple Vamos a ver un poquito acá donde dice acerca para que veamos lo que son los nuevos contenedores por así decirlo Estos que ya teníamos y vamos a ver por acá más adelante creo que está lo de la actualización Ya quizás en estas semanas pues ya lo vamos a ir teniendo bueno por acá está ya Este como podemos ver los remolques estos son de ganchos ya vamos a ver un poquito más lo que vienen a ser las actualizaciones ¿Qué es eso que le pusieron en los guardafangos? ¿Es un pollo? Pues pensé que era un pollo no es un negro Bueno pues vamos a ver este si hayamos alguna carga pues veamos si hay alguna carga que podamos este no sé tal vez por ahí llevarla O solamente más que todo es para verlo es como una prioridad luego pues nos hacemos un viajecito por acá Vamos a esperar por ahí que termine de cargar En las actualizaciones pues ya vamos a ver esto vamos a ver que amanezca ¿Qué hora son? Ah bueno pues vamos a poner una hora como que un poquito más fresca Vamos a poner las 10 de la mañana Bueno ahí si ya hemos puesto las 10 bueno Ahí estamos Ahí tenemos a la Peter Viral a 579 Y si vamos a ver las cargas vamos a ver que tal estamos Estamos en Tucson Y vamonos a las mercancías Que eso es lo que más me interesa ver en este momento Vamos a ver si por acá tal vez tenemos alguno Y se nos hace Ah bueno pues acá tenemos uno Miren este lo podemos ver ahí completamente cerquita Vamos a ver si tenemos alguna más Alguna más que tengamos por acá Pues solamente tenemos esta Vamos a ver si podemos convertir esta Este a ponerle un contenedor más Vamos a ver Por aquí tenemos esta Tenemos esta No pesa mucho Miren 17 toneladas Y que es lo que lleva esto Donde dice la información de carga Vamos a ver va para fresno Este lleva vajillas Y esto que es lo que lleva Este lleva ropa Bueno vamos a buscar esta Vamos a poner esto por acá Ah bueno pues estamos cerca Pero como somos Tan buenos conductores Que pues tenemos Esto bastante privado por acá A ver cuando se nos viene la actualización O el DLC de De Nuevo México Vamos a cambiar esto Y ahora si listo vamonos Bueno por acá es donde vamos a recoger la mercancía Si es acá Bueno ahí ya tenemos la Peter Vamos arrancándola Y ya les leo por ahí Las características nuevas Que se vienen Pues vamos a ver Mercancías Y vamos a ver Si esta si se puede modificar Claro que si se puede modificar Pero solamente para poner De una o de dos Pues si este sería El de El del doble Si sería el doble Vamos a ver Que tal se mira Y ha cargado Vamos a ver Si no termino Saco volando Este camión Bueno pues ahí Ya la tenemos encima Y aquí tenemos Ya esto Vamos a cambiar eso Y acá si ya estamos viendo Lo que es la carga Pues no se mira nada malo Malo ha sido que sea De estos ganchos Esto es una pesadilla Para hacer una maniobra La verdad Esto si como que no No somos muy amigos Que digamos con eso Pero Pues toca Toca aprender Creo yo Si va a tocar aprender Bueno por ahí Estamos viendo Que es un negro Que es esto Que es lo que dice Bueno pues ni idea Bueno por acá Ya tenemos las dobles Vamos a ver Bien que mal está esto O sea Están metidas ahí todavía Es que esta es una Actualización así como que beta Bueno estamos viendo La carga verdad Estamos viendo la carga No era más Bueno pues No se mira tan mal La verdad Se mira Se mira bastante bien Pues vamos Vamos arrancando Y vamos a ver que tal La verdad pues no se mira nada mal Pero vamos a cancelar este Y vamos a ver Cancelar empleo Si vamos a cancelar este empleo Bueno pues esa era la de doble Vamos a ver si hallamos una carga De las De la otra Vamos a ver Vamos a mercancía Y estamos ¿En dónde? Estamos en Tucson Ya vimos de que no No se podía Entonces vamos a ver Si hallamos alguna por acá La siguiente carga Sería ¿Cuál sería la La de los 3 contenedores? Vamos a ver Por acá No tenemos Vamos a ver Mercado Vamos a quitar esto Y vamos a ver Las cosas Y bueno Por ahí tenemos El heavy cargo Pues ese es El DLC Ya saben todos Tenemos aquellas dobles Nos aparece en esta También doble Vamos buscando una Que tenga 3 cajas Vamos a ver Por ahí tenemos Esa de 17 toneladas Lo que si no me gusta mucho Es como que Como que el peso Hubiera querido que fueran Como que un poquito Más pesadas En realidad pues El peso está bastante Bastante cómodo Este si está bien Pero bien cómodo La verdad Yo pensé que iba a ser Como que un poquito más Más alteradito Pero no Pero solamente Buscamos esa carga Y le voy diciendo Las nuevas características Vamos a ver Si por ahí La hallamos O si nos quedamos Con las ganas Vamos a ver Que esta se me pasó Ah bueno Creo que por aquí Hay una No, no Para nada Bueno pues No hemos hallado Nada Vamos a ver aquí Bueno las cargas Solamente vienen En las cajas Solo las cajas Son las que vienen Dobles No vienen por ahí Las Yo pensé que Podrían venir De estas también Las pipas Pero no Vamos a ver Más adelante Que tenemos No tenemos nada Nada Seguimos Seguimos Sin ver Sin ver algo Es posiblemente Que una de estas Se pueda convertir Así Se le pueda poner La siguiente caja Existe la posibilidad Porque hasta ahorita Hemos visto Solamente La de este Vamos a ver más No, nada Nada No aparece Y acá si estamos Por finalizar esto Pues si nada No me aparece uno Acá no tengo montado Ningún Este Ningún Así que está Está todo limpio Casi para todas Las empresas Se han venido Los Los dobles Remolques Lástima que son Bien pequeños O sea Bien han sido Como que de 20 A los dos Si hiciéramos Que No perdón Son de 20 Habiera sido De 40 De 40 Habiéramos hecho 80 pies Y habría sido Bastante bueno Eso Las cargas Muy largas Pero bueno Por ahí están Los que Los que hacen Los moocs Y hacen Lo que son Cargas largas A ver más adelante No tenemos Nada Esta Esta me deja Con curiosidad Yo creo Que vamos A ver Esta Bueno Pues este Ya luego Busco una Carga y subo Lo que es Un video Completo Si porque Ah Esta es un Poquito Más larga Miren Esta es Más larga Esta está En elco Vamos a Elco Vamos a Elco Vamos a Buscar Esta carga Vamos a Esperar Por ahí Que nos Cargue El map ¿Dónde Esta Elco? Bueno Ya Estamos En elco Aquí Están Las casitas Abandonadas No Están Abandonadas Estas Están Cabal En donde Tienen Que estar Casi No ando Combustible Voy a Tener Que pasar Cargando No Por eso Voy Ya Cuando Le suba Lo que Es un Viaje Ya Con Con La Nueva Con La Nueva Versión Por Ahorita Vamos A Posicionarnos Por Acá Vamos A Meter Acá A Poner Esto Lo que Lo que El freno Porque No Voy a Pegar El Solo Vamos A ver Estamos Ya En elco Vener Esta Hacia Acá ¿A dónde Es? De este Lado Vamos A ver La Mercancía Que Tenemos Por Acá Era Esta La Que Estábamos Viendo Vamos A ver Esta Esta Es Mucho Más Larga Miren Esta Es Más Larga Esta Estaba Como Que Un Poquito Mejor Vamos A ver Una De Estas No Esa Nada Vamos A ver Si Estas Se Pueden Hacer Full Si Se Pueden Hacer Full Miren Eso Está Bueno Porque Podemos Llevar Lo Que Es Full A Donde Queramos Vamos A ver El Espacio Creo Que Estoy Bien Con El Espacio No Voy A Terminar Lo Volando Pero Me Muevo Y Allí Ya Estamos Ya Esta Si Es Un Poquito Más Larga Porque Vamos Uno De 40 Y Uno De 20 Bueno Pues Pero Se Mira Se Mira Genial La Verdad Me Bueno Pues Eso No Lo Entendí Este Vamos A ver Mejoras En La Bengala De Reproductor Y En Los Vehículos Soporte Sistema De Freno Auxiliar Freno De Motor Y Retarde Esos Son Los Cambios Menores Elementos De Control Bueno Cambio De LP Fijo En Estados De Países No Donde No Existen Formatos De Ciudades Bueno Eso Está Raro Y Bueno Pues Allí En La Bueno Que Estaba Leyendo Algo Por Acá Vamos A Ver Opciones Ambas Opciones Por Acá Modo Foto Bueno Pues Voy A Buscar Esta Que Me Ha Dejado Como Que Contudo Está Una Pues No Sé Cómo Explicarles La Que Está Ahí Pero La Vamos A Buscar Vamos A Ver Que Ondas Con Eso Pues Como Ven Esta Es La Nueva Actualización Estamos En La Versión Ya 1.28 Del Juego Pues Ya Avanzó Bastante Rápido La Verdad Vamos A Oficial Y Aquí Estorbando Un Poquito Pero Pues A La Buena Mía Buen Amigos Esto Sería Todo No Olviden Comentar Y Suscribirse Nos Vemos En Próximo Vídeo Hasta Pronto